La última vez que vimos a Julio César Chávez Jr., que fue precisamente en la pelea de Gilberto el Zurdo Ramírez, ¿se acuerdan que ahí estaba con su esposa que estábamos diciendo que parecía que se iban a divorciar, pero andaban juntos? Bueno, pues hoy desde Los Ángeles, California, está con nosotros Mario Perea, que ya está fuera de la corte, donde debería de presentarse Julio César Chávez Jr. y seguir con el proceso que tiene por haber sido detenido con un arma. Vamos directamente, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, para que nos cuentes qué es lo que se espera que suceda hoy en la corte. Gracias, muy buenos días, familia. Pues sí, nos encontramos justamente a las afueras de la corte superior de la ciudad de Banais, en donde se espera que en solo momentos continúe esta audiencia del pleito legal que enfrenta Julio César Chávez Jr. Se espera que llegue él, que lleguen sus abogados y obviamente también la fiscalía. Y esto es solamente parte del round o el segundo round de este pleito legal, de esta pelea legal que enfrenta Julio César Chávez Jr., tras haber sido arrestado el pasado mes de enero por posesión de esta arma ilegal fantasma como se le conoce. Como bien lo decían, se le vio recientemente en una pelea apoyando a otro boxeador. Ya esto después de haber salido de una clínica de rehabilitación en donde tuvo que estar 30 días. Se le veía con su esposa, se le veía bien a el hijo de Julio César Chávez, se le veía todavía hasta hablando de posible regreso al cuadrilátero. Todavía, por supuesto, falta mucho para que esto se pueda dar, pero lo que sí es de que está enfrentando la pelea, podríamos decir, más importante de su vida, ya que esto podría tener consecuencias, las cuales todavía aún no sabemos. Pero lo que sí es que en este momento la audiencia para lo que se va a hacer es para recaudar ciertas pruebas o ver si hay anomalías dentro de todo este proceso. Obviamente la defensa está buscando esas anomalías, la fiscalía por su parte busca tener un mejor caso para enfrentar o para presentar frente a el juez. Todavía esto es parte de la audiencia preliminar para así dar inicio a un juicio. Entonces, nosotros vamos a estar muy a la expectativa de quién llegue, será que él llega con su esposa, como bien lo decían hace un momento, se había rumorado de un posible divorcio. Al parecer, él está ahora viviendo con su mujer nuevamente y todo, estaremos muy al tanto de llegar a la familia, los abogados, todo este proceso que apenas continúa y parece que va para largo. Nosotros no nos movemos de aquí y les vamos a estar informando a través de todos los shows de Telemundo qué es lo que sucede con el caso de Julio César Chávez. Pues muchísimas gracias como siempre Mario, te mandamos todo nuestro cariño y estaremos pendientes para ver qué es lo que sucede.